Durante todo el año es posible disfrutar de las ya famosas lluvias de meteoros. Debido a que frecuentemente restos espaciales entran a nuestra atmósfera originando breves destellos de luz en el cielo. Si quieres enterarte cuándo será la próxima y qué eventos astronómicos importantes sucederán esta semana, entonces quédate hasta el final. Si observas con atención a la luna cada noche, te darás cuenta de dos cosas. La primera es que su posición cambia con respecto al fondo estrellado, es decir, va viajando entre las constelaciones. La segunda es que la zona iluminada va cambiando. Antes de luna llena va creciendo y después va menguando. El próximo 16 de noviembre alcanzará la fase de cuarto menguante. La veremos salir por el horizonte a la medianoche, alcanzará su máxima altura en el cielo al amanecer y se ocultará al mediodía. La noche del 17 para el 18 de noviembre, el cielo será adornado con una lluvia de meteoros, las leónidas. Pasada la medianoche y hasta el amanecer del 18, podrás observar alrededor de 15 fugaces cada hora. Las leónidas reciben este nombre debido a que los meteoros parecen provenir de la constelación de Leo. Recordemos que todas las lluvias de meteoros tienen su origen de nubes de escombros dejados en el espacio por cometas o asteroides. En el caso de esta lluvia, el cuerpo progenitor es el cometa 55P, Temple Turtle. Históricamente, las leónidas han producido grandes tormentas de meteoros logrando superar las mil fugaces por hora. La última de estas tormentas fue en noviembre del año 1999. En dirección a la constelación de Tauro y, por esta ocasión, cerca al planeta Marte, podremos encontrar el remanente de una titánica explosión que dio final a una antigua estrella, un remanente de supernova conocido como la nebulosa del cangrejo. Este tipo de catástrofes cósmicas sucede cuando una estrella de al menos 10 masas solares llega al final de su vida y colapsa bajo su propio peso. Esta supernova fue observada y documentada por astrónomos chinos y árabes en el año 1054. Se dice que era visible a plena luz del día y superaba el resplandor de la luna. La nebulosa del cangrejo ocupa la primera posición en el famoso catálogo astronómico Messier y en su centro habita un pulsar o estrella de neutrones que gira sobre sí mismo 30 veces por segundo. Este objeto se encuentra a casi 6.500 años luz y es necesario el uso de telescopios para poder observarlo. Cada semana te compartimos los mejores eventos astronómicos y tú, ¿ya agendas de tus favoritos? Soy Tete Horta y nos vemos a la próxima. Y recuerda, siempre mirar hacia el cielo.